Hoy viene un amigo a grabar un podcast, porque él es amante de los podcasts y su sueño es ser estrella de podcast. Y vamos a ver cómo salen. Aparte de ser despedido, sacó un disco, sacó un videoblog, estamos oleando, dada los platos y va a comprar pan solo. Que antes no hacía, porque era amigo, porque este barrio yo lo entiendo, bueno, si la gente es... Bueno, este barrio es muy piola, bueno. Si no es piola de delincuencia, bueno, es piola de que la gente está enojada, bueno. No disfrutamos nada, bueno. Ah, pero es que no estamos acostumbrados, pú. Oye, ¿verdad que queríamos ponerle tema a esta wea, wea? Sí, po. Oye, esa es la introducción del podcast de hoy. Eso es un desastre. Ahora viene el tema. Bueno, el otro día me imaginó eso, wea, en la biblioteca, que yo estaba a la impresión de ser un wea en serio. Es que diga un wea en serio, wea. Tú el humor y la talla y el webeo te lo tomas en serio, wea. Ah, sí, pues sí conversamos en el podcast pasado, wea. Sí, po, odio. ¿Cómo es la diversión? No es... No, no, es que la diversión es cosa seria. ¿La diversión es cosa seria? Es horrible. Cuando tú vas online un video de alguna persona, te es fácil hablar. Cuando tú pensás que tenés que como adaptarte, ¿cachai? De hecho, nunca fue tan editado, porque la otra vez fue una wea de tres minutos, ahora fue cinco. Entonces, está con más que niños. No sé si todo el mundo lo sabe, pero uno va sacando la consecuencia de... O la... Están sacando la foto en este momento. Esta wea es demasiado multimedia. Es demasiado... No lo puede soportar. No lo puede soportar. No lo puede soportar un wea que estudia derecho, que vive básicamente en una biblioteca. Tantos medios comunicacionales, po, wea. Básicamente, este podcast se armó porque la primera vez que tuvimos una conversación con Dener es como... Dener, sé, es que me gustaría hacer un podcast. Es como, uy, yo tengo un podcast hace un montón de tiempo, ¿cachai? Bueno, enseñe a hacer un podcast. Y así nació el primer podcast, po, wea. Llevamos tres, po, wea. Sí, po. ¿Cachai? Los buenos productivos, buenos fértiles. Los buenos fértiles. Pero... Ahora vamos a ir a comprar cigarros porque el Cema quiere fumar. Quiere fumar. Yo llevo una semana sin fumar, así que estoy súper orgulloso. Y eso va a terminar como en 15 minutos más. Yo vencí, gachai. Pero ¿por qué te dan? Te voy a un enfermo, wea. Muchas gracias. Más allá tengo un millón de besos, wea. ¿Cómo fue la de señores de la Corina? Pico dulce. Envelves con tu sabor. Envolvente. Te voy a hacer parte de esa, de ese show. De ese show, no quiero hacer parte. Tema me pregunta cuando lo vi borracha. Bah. Bah. No, porque me discrimino, po, man. La gente borracha nos discrimina entre sí, po, man. Estamos en vivo. Sí, sí. Están quedando en vivo. Hola. Salud para mi casa. Los quiero a todos. Este bueno es bacán. Ojalá sigan viendo su blog. Es una wea muy interesante. Y es bacán este culo, man. Porque, per se. Per se. ¿Está bien? ¿Está bien lo que dije? ¿Están vivo? Está súper bien, está súper bien. Los quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!